Representados por Ramón Villa y por Mi Rey TV, ¡que vengan los paladines y amarillos de SAFC! Apriétate, ok. ¿Qué onda gente? Bueno, ahí nos vemos, ya está la presentación. Ay, ando muy bien acompañado, me acabo de dar cuenta, maldita sea. Ojalá no regrese el güero, hombre. Bueno, pues aquí como pueden ver tengo a una invitada y tenemos a nuestra colega, la Yeri. ¿Cómo estás, Yeri? Hola, súper emocionada, nerviosa, porque Reta vino de ganar, entonces a ver qué tal está el partido. Vienen cansados. Es correcto, sí, vienen cansados. Dani, ¿cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos, amiga. ¡Qué emoción! Es el primer partido que me invitan, no me habían invitado, pero aquí ando. ¿Qué vamos a caer en sus redes? No, para nada, qué sé, hombre. Si la cosa se pone pesada, voy a empezar. Yo creo que les va a dar pena perder y por eso se tapan la cara. Sí, 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 ya se taparon la cara de vergüenza. Si empieza esto, gente, nos quieren ganar, yo enseño las nalgas, no pasa nada. Porque si se fijan, bueno, si te fijas, Dani, es la distracción. Entonces imagínate, tiene la pantalla de los otros güeyes enfrente cuando va a tirar el tirado. ¡Ay, mira, mira, se está sacando la piche y la pantalla. Y los otros también nos ven, o sea, tenemos que aprovechar eso. ¡Venga, eso! ¡No! ¡Ya! ¡Ah, pensé que le había metido, no! No importa, no importa. Es que siempre fallamos los resultados, ¿eh? Info. Siempre los estamos fallando, entonces no hay problema. Bueno, pues empieza, pero ahorita vemos. Se empieza a... Mira, 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 el pedo, el pedo. Ahí va, ahí va, ahí va. Venga, venga, mi represión. Eh, mira, le tuvo miedo, le tuvo miedo el portero. Nada, 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 nada. Venga, vamos, vamos. ¡No! No puede ser tan rápido. Sí, sí fue gol. Estamos estrenando portero también. Hay que darle calma. Sí, como siempre, Calvos estrenando portero en cada juego. Pero bueno, ya saben que esto, si no se sufre, gente, no vale la pena. No pasa nada. Todavía queda mucho. Sí, queda muchísimo. No. Se le fue a dos. Por el medio de las piernas. Calvillo, aguántame. No, sí, le hago. Sí, le hago a la mamada. Casi asistencia. Ya llegó el señor, wherever, güero, a acompañarnos por acá. Queardo Rodríguez. Todavía se mantiene. Ya la verdad. No sé qué tienen los futbolistas que cuando se retiran... Que se quedara 0-0, ¿no? A ver, papi, pues está bien. Está bien, está bien. Vente, mi vida. Pero casi una asistencia, ¿eh? Casi, vente, vente. Sí, te iba a salir la magia, güey. Sí, casi, güey. Un milímetro, de verdad. Pero para el próximo torneo sí lo hago. Sí, ok, ya te comprometes. Mejor asegurar, pues. Sí, sí, sí. Venga, tenemos la bola. Venga, venga, papi. Déselo, déselo, mi rey. Uy, se complica un poquito. Bueno, pues así la dejamos. Está en vivo. No le pude poner miniatura, ni título, ni nada, pero... Pero ahí queda. Pero ahí queda, mi gente. Ahí luego le guardamos, le cambiamos el título. Ven, ven, papi. Dice, whatever, güero, live stream. Uy, buenísima, buen recorte. Uy, no. No, no puede ser. No, estrés, no, estrés, no, estrés. ¿Qué? ¿La desvió? Saludos, Raúl Martínez, y estamos en vivo, güey. El modo boost es en el que vale doble, ¿no? Sí, el que sí. Se activa cada cinco minutos porque no hubo otro gol. Y ahorita es buen sencillo como ese. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol ese, papá! ¡Gol ese, mero! ¡Venga! Un poco de festejo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Valió doble! ¡Valió doble! ¡Valió doble! ¡Eso, cabrones! ¡Espiense la suerte! ¡Espiense la suerte! ¡Cuál shootout! ¡Vean! ¡Venganse para acá! ¡Nos vamos a la final! ¡Eso es Spiderman! ¡Y que sí es el de estos perros! ¡Así es así! ¡Mira! Así les vamos a hacer, pero en su colita, mira. Unos Spiderman. ¡Verdad! ¡Es Spiderman, güey! ¡Hombre, güey! ¿Eh? ¡Ah, arrancó antes! ¡Epa, arrancó antes! ¡Papá, ¿qué es eso, hombre? ¡Penal y tarjeta azul! ¡Vámonos a casa! Sí, la congeladora va y por andar de gandalla. ¡Tenemos al árbitro de calidad! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nave, espérate! ¡Entiendes! Y aún así... ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Cacuí, cacuí, 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 cacuí! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, 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 a llegar! ¡Gol! ¡Venga, papi! ¡Uy, qué crack nomás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eres un crack, padre! ¡Cuatro, cuatro! ¡Eres un crack, padre! ¡Venga! ¡Cuatro, uno! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Uy, cómo dolió! ¡Uy! ¡Ese gele, ese gele, mira! ¡Mira! ¿Qué pasó? Se van a tapar la cara ahora, sí. Para que se tapen la cara. Ahora sí que se la tapen los güeyes de vergüenza. ¡Ole! ¡Qué buenos Spider-Man les estamos dando! Creo que están pidiendo falta. Mira, ya empezó a llorar mi rey. Ya empezó a llorar mi rey. Hazle así. Hazle, eh. Te escucho, te escucho. Típico, mira. Pide bar, pide bar, pide bar. Mira, 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 mira. Me parece que... Mira, toma, toma tu bar. Ahí está. Hombre, nada, nada, gente, nada. A ver, ¿y la máscara? Ah. Pues a ver, dejó calor también. Eso no fue barrida. No fue barrida. No fue semibarrida. O sea, se alcanzó a amarrar. ¿Se estiró? ¿Se estiró? Sí, sí. ¿Se estiró? Se estiró, mira. Se estiró. Se estiró. Como un split, algo así. ¿Qué no fue? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Paul dice que no. Ya en la mímica parece que está determinado decir que no vale. ¿No vale? Vamos a ver qué dice. Gol, ¿no? Gol, ¿qué dice? Yo lo respeto. Que sí fue barrida. Que sí fue barrida. No. Era justo lo que habíamos dicho, ¿no? Es la barrida de Yajar Moreno la que se tiene que sancionar antes. No, no tienen que quitar goles por la secuestra. Se mantiene 2 a 1. No pasa nada. Ahorita metemos... Shootout. A favor. Para Retta. No, ya empezaron los robos. No. No. Nada, nada. Ahora, ahora. Ah, es un portero, ¿no? Dije que porque está de azul. Nada, nada. Doble. Creo que es sencillo. Por todas las jugabilidades, la apuesta al colectivo, la capacidad de armar sociedades de reta. Ahorita. No, porque no es anular goles. Aparece un golazo, póngale correa a ese perro. De túnel, ¿ah? Ese perro golazo. Ay, sí. ¿Mande? Qué viveza, qué viveza, qué viveza la de Ramos. Porque no se puede embarrer. Pero no era barrida. No era barrida. Pero en FUT7 no, no se puede barrer. Está. Sí, es ilegal barrerse. Ok, ahí va el shootout. Lo mejor para el final. Venga, portero, venga, portero. Por cierto, muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando en todos lados. Están co-streameando. Ah, mira, la nariz, la nariz, la nariz, la nariz. La nariz de oro. Que se vea bien. Esa nariz tan prominente. Allá va Gallardo. ¡Gallardo! ¡Ah! ¡No más! ¡Venga, venga, venga! Lo inspiró tu nariz. Ya se la sabe la de la nariz. Tengo que empezar a cambiar de estrategia. O les inspira. Se viene el culo, chinga. Madre mía, no te quede señarlo. Gol que arranca con el pie de recto. Maldita sea. Vamos, Calvos. Venga, 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 venga. Ahorita empatamos. No pasa nada. Venga, venga. Se empata, papá. Se empata. Se gana. Es un golecito, es un golecito. Venga. Ahorita tenemos dos dobles. Uy, no le alcanzó. Venga. Uy, ay, 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 ay. Eso, cabrón. ¡Gol! ¡Qué golazo, cabrón! ¡Qué golazo! ¡No, mames! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vengase! ¡Vengase! ¡No se pasó! ¡No! En su lugar. Se mamó, se mamó, se mamó. ¡Vengan eso! ¡Vengan dónde lo puso! ¡Vengase! ¡Vengan nomás! ¡Mira! ¡Nah! ¡Se mamó! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Eso! ¡No, así es la más complicada! Por eso me salí para que entrara él. Me salí para que entrara él, nada más. Grande el güero, dándole chance a la chaviza, ¿no? ¡No se mamó! ¡No se mamó! ¡Claro que se fogué! Vamos a... Se va a notar, se va a notar. Trae presencia, lo veo con más presencia que la vez pasada. Ve, trae una condición de verdad, ¿eh? La pasó todo el fin de semana. Oye, trae buen movimiento de cabús el güero. Trae... Eso es compromiso. Sí, le va meneando ahí el culito bien chabrocho. Ya entiendo dónde salió el amor, amiga. Yo que tú me encelaba un poquito. A ver, es que le andas bien. Voy a aprovechar que somos compas para nalearlo. Y está Macías diciéndole... Ya no lo ponga nervioso. No pasa nada, güero. No se hace feliz, no la vayas a cagar, por favor. O sea, métela, pero disfrútalo. Aquí va a pasar. Ellos no metieron a parar. En el fondo está Jonathan Sánchez. Es que solo está mi rey, y mi rey... Eso, distráilo. Si la metes, te... Mira, ¿con qué te metes? ¡El amigo de todos! Allá va entonces el disparo de pierna derecha. ¡Uy, qué dulce! Pues es que si ponen a un jugador... Pero tenemos a güero, no pasa nada. ¿Y ese dueño de dónde salió? No sabemos quién es este hombre. No, va a pecar tranzas. Miren, yo recuerdo que en un búnker dijeron que hay una ley de si está el dueño, tiene que tirarlo el dueño, o un invitado. Y yo creo que no es un invitado. Entonces, miren, ahí yo ahí la dejo. Pues lo invitaron aquí de afuera. Venga, güerito. Venga, güerito. Aquí es donde el teazo es grande, güey. ¡¿Tú puedes ver?! ¡No! ¡Se lo atajó al pato Martos! ¡Se lo atajó Carlos Martos! Y la tiró bien y todo, güey. Sí, sí. Estos porteros son... Están perrillos. Oye, pero todo mundo los ha tirado al centro y los porteros se avientan y con el güero no se aventó. No, ¿qué es eso, güey? Lo diste todo, güey. Vamos a recibir el feedback del señor, güey, güey. A ver, cuéntanos, güey. Es que tu momento es más grande, güey. Tu momento va más allá. Sí, o sea, es que mi rey no quiso bajar. Perdóname, pero... Sí, güey, para empezar culió en mi rey. Es tu equipo, es tu equipo mi rey. Da la cara. Pero mira, papi. Ahorita es en mi final. Tú no te mereces esa gloria. Te mereces la gloria de meter el final en la final, güey. Ya fallé dos, puta madre. No pasa nada. No pasa nada. De ser es la vencida. Pasa nada. Solo si empatamos y nos vamos a penal. A penal, eh. Venga. Venga, venga, venga. Árbitro, justo ahora sí. Y tarjetita, ¿no? Ahora sí. Tarjetita, tarjetita. De grito, hombre. Te queremos. Ahora, métanla, por favor. Metanla, por favor. No, claro que sí. El MVP. Vaca. Ay, por favor. Este es el empate. Ah, sin nombre. Y me dice. ¿Entonces se tiró a llorar? Sí, sí, sí. ¿Qué he hecho? Se le pegué. Es el mismo que la falló hace rato. Sabe que la regó. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Es una falta clara, así que la meten te pico el culo. Échale. No, no, déjame. Vamos a soltar. La van a meter, la van a meter, güey. Gol. Venga, papi, venga, papi. ¡Gol! Gracias, gracias, gracias. Ciel. Ay, güey. No mames. Ay, gracias, gracias. No mames. Mañana. Se tuvo la presión un tantito. Mañana me vengo desde la mañana a tirar penales, güey. No mames, güey. Vaca MVP. Voten por Vaca. Vaca MVP. Si va que no salen MVP. Venga. Eso no baja de reta. Es para Oscar Daniel Patiño. Venga, venga, Calvos. Esta es la última. Viene el cuerpo, Diego, y entonces reta sale. Se acaba. La última, la última, la última. Venga, 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 venga. La última, la última, la última. Ay, ahí tiene solo. Uy. Controla peor. El negrito allá, la que le regresa la bola a Dani Patiño. Patiño. Se acabó. No puede ser, güey, penales, güey. Se acabó. Penales, penales. ¿Penar? Por cualquier cosa. Sí, si no tira, me rey. Nadie tira. Hay que exigir. Huelga. No mames. No mames. Allá va Gilburón. Preparado, perfilado de pierna derecha. Arrancaremos entonces la serie de penales. Cágala, 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 cágala. ¡Para! ¡Gol! ¡Terreta! Gol que acerca la final al equipo de mi rey. Te ve que lo sufre. Lo sufre como pocos lo pueden sufrir. Viene Vaca. Viene Vaca. Viene Vaca. Uy, Vaca. Claramente la va a meter. Vamos, Vaca. Vaca, échate otro. Échate otro, échate otro, échate otro, papi. ¡Buena, güey! Viene este crack. Seguridad, güey. ¡Gol! ¡De calmo! Vaca en vivo. Todo bien, todo bien, todo bien. ¡Qué bien le pegó! Aquí la falla, Reta, van a ver. Cuando estás nervioso fuerte y al centro. Urban se ve nerviosa. El perro, impresionante, todo el empeine. Y bueno, ahora viene a escena Urban. Urban. Urban la falla. Zurdo. Normalmente los cánones dicen que los zurdos despegan cruzados y abajo. A ver, Urban, te estudió, no, Jonathan Sánchez. Perfilado de pierna izquierda. Esperando el momento de patear el balón. Ya le silbaron el pito. A ver, Urban. Venga, padre. Venga, padre. Con mucha calidad, mucha tranquilidad. Carrera también corta. ¡Uuuh! ¡Casi! ¿Sí fue? Sí, sí fue. Uy, pensé que no había sido. Por nada. ¡Gol! ¡Derreta! Lo había adivinado Jonathan Sánchez, pero... ¡Es reír! El que saca el 7 derreta. No lo adiviné de manera fantástica, pero ve nomás el reflete. Vaya, mi sí. Es que lo tiró muy duro, lo tiró súper bien. Y ahora vendrá Beto Méndez. Alberto Méndez, Betito. Con muchísimo vuelo. Venga, Betito. ¡Ay, mi madre! Demasiado vuelo. En el fondo, a Juan de Cárdenas, que lo invita a la izquierda. Betito, Betito. ¡Uy, Betito! ¡Excelente! Betito. Al mismo lugar que va. Hasta parece que practicaron juntos en finales. No, pero aparte aún que le intenta adivinar. Sí, no, es difícil. Es cañona. Esta es la mano y te rompe. Así estás un poco llorando. Vamos, es momento, gente. Todos están con las manos para que la falle. Todos manden esas vibras de falla. Las vibras. Falla. Las vibras de falla. Tona sí se ve insegurón. Desde hace rato. Es la última que va a dar Tona. Perdón, Tona, pero... Venga, Tona, es un último momento para fallarla. Tona, Tona. ¡No, macho! ¡Qué gol! Es un... Tan cabrón es para tirar penales, eh. ¡Qué buenos penales! ¡La puso en el ángulo! ¡Qué potencia, no! ¡Qué fiereza! ¡Qué coraje! ¡Qué manera de impactar la pelota! ¡Yaharcito, bebecito! Están tirando, están tirando súper duro. Venga, Yahar. ¡Cállense! Venga, Yahar. ¡Yahar! 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 ¡No mames! ¡No, Yahar! ¿Por qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Yahar! ¡No puede ser, gente! ¡Ay, ay, ay, wey! ¡Ahora! ¡Ahora sí pesan esos fallos! ¡Chingada! ¡Ni hablar, gente! ¡Así es esta! ¡Así es el fútbol! ¡Se gana, se pierde! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Lo sacaron! ¡Sí, estuvo muy bien el partido! ¡Dipusimos a penales la final! ¡Ojalá no hubieran anulado ese rato! ¡Oh, es que la tiró durísimo! ¡Y la voló! ¡Sí, iba con todo! ¡Literal, se la voló! ¡Yaharcito lo dice todo! ¡Pero donde hay tristeza, hay muchísima felicidad! ¡Ni hablar, se la dieron muy bien! Estuvo muy bien todo el torneo, gente... ¡Alguien tenía que perder! ¡Sí, alguien tiene que perder en esta situación! ¡Sí, ni tiró mi... Yo perdónenme, pero... Ya no queda mucho que decirse, es hora de llorar nada más. ¡Sí! En fin, la querían asegurar, jugaron medio sucio, pero bueno, si la arreglos lo permiten, pues es cosa a ellos. Nosotros también podríamos haber traído un exjugador, un jugador... Daba igual, la regla estaba, pero bueno, pues trabajaron muy bien. La verdad es que la reta dio un partido muy bueno. Y pues no es que no se merezcan, tampoco están en la final. ¿Dónde está mi güerito? Hombre, debe estar echando el llanto, el lloro. Hoy perdió el fútbol. ¡Nada, gente! Hoy el fútbol ganó más, porque vamos a regresar más cabrones. Si hay un segundo torneo, vamos a regresar más cabrones. El güero va a regresar con cuadritos y siendo una máquina tiradora de penales. Yo seguiré igual criticando. No, hasta yo voy a jugar, va a ser diferente, gente. Vamos a entrenar alca de portero. Vamos a meterle más trabajo. Lamentablemente no teníamos uno de nuestros jugadores, pero bueno, todo cambiará. ¿Qué opinas, qué opinas, güerito? Danos tus comentarios, padre. Fue un partido con muy mala suerte, la verdad. Bastante. Creo que sí, sí merecíamos ganar. Queríamos ganar, ellos igual. Y pues, mi pedo. A veces pasa. Mi pedo. Así que bueno, lo del cuarto mundial, pues se sigue haciendo canon. Pero bueno, eso sí, güerito, fuera de esto, ¿qué tanto te has divertido en la People's? Porque bueno, aquí termina nuestra participación en sí, en este split obviamente, el que sigue también veremos. Pero ¿qué te pareció todo esto? A mí me pareció una experiencia increíble, súper divertida, súper entretenida, llena de pasión. Me hubiera encantado haber estado desde el principio para poder tener ese tiempo previo para entrenar, para jugar, para volver a retomar esto de los penales. Estoy muy frustrado porque, güey, jugué mucho tiempo fútbol, sé tirar penales y los dos que he tirado, de la verga. Entonces, o sea, pero me emperra porque es de, güey, a ver si lo hubiera tirado como siempre lo tiro y pues me la paran o algo, pues lo entiendo, ¿no? Pero los tiré muy, muy mal, güey, ¿sabes? Como que es cuando sabes que puedes hacer algo bien y lo haces mal, te emperras. Entonces, pues bueno, tocará en estos aproximadamente dos meses de que aquí empiece el otro torneo, pues ponerse listos para llegar los penales. Sí, ponerse las pilitas y ahora pues que podemos meter más mano, por así decirlo, es organizar también los invitados, también invitados que, o sea, sumen mucho más como futbolistas, güey, futbolistas. Claro, no, y además, a ver. Que los prohíban a la chingada también, pero no mames. No, y además, o sea, creo que sí es un orgullo el haber cumplido las reglas de la manera que estaban, que era, güey, baja uno de los dueños a jugar, baja uno de los dueños a tirar penal, baja, o sea, güey, bajamos unos niños al dos contra dos. O sea, creo que eso es algo que nos tiene que llenar de orgullo que lo hicimos así y no como pues otros equipos que trajeron jugadores profesionales para que jugaran por ellos los dos minutos, para que jugaran, tiraran por ellos dos penales, para que jugaran por ellos los dos contra dos. Entonces, creo que sabe mejor así la derrota sabiendo que se hizo como se debía de hacer y pues ni pedo hasta para el próximo torneo hacer que valga más la pena el entrar a jugar. Claro. Y eso, ahora sí. ¡Ay, que nos están corriendo! Pues buenas noches. Bueno, que los perdedores ya se van. Así que esto se siente perder, güey, gracias. Esto es perder, ok. En ateres no me apagaban la luz, cabrón, chinga tu madre. Ah, gracias, gracias, gracias. Nos escucharon. Gracias, gracias. Está bueno que nos quieren correr. Bueno, pero hasta aquí terminamos nuestra participación. Gente, muchísimas felicidades a mi rey. Reitero, no tenemos nada contra él, no tenemos nada contra la reta ni nada. Aquí se jugó, se perdió y aquí se quedó el desmadre. Muchísima suerte a ellos. Y que Gambetta les meta todo el chilaquil, ¿no? Ojalá. Que Gambetta se las meta. Exactamente. Que Gambetta se las meta. Está bien, perfecto. Yo creo que mañana sí vengo a cantarle la porra nueva que tenemos. La porrita nueva. Pero bueno, muchas gracias, gente, por haber estado aquí, por apoyarnos. Don Manita, muchas gracias a Dani por acompañarnos. Qué bueno que viniste a mí. Gracias, mi vida. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. No te pude dedicar ningún gol, perdóname. Ah, o sea, no le dedicaste ni siquiera al gol que metiste? No metí gol. Ah, sí, el anterior sí, pero no estando aquí. Lo hicieron muy bien. Y les voy a ir mejor en la próxima. Y bueno, pues a mi presi de oro también por acompañarme en esta aventura y pues que siga, gente, que sigan las cosas. También a Yarina, que bueno, ya se fue, nos mandó la chingada. Pero también saludos a ella, a toda la gente de Calvos, que le hizo muy bien. Obviamente a Chacón y a ti, que nos recibieron con las puertas totalmente abiertas, gente. Les juro que este proyecto es muy buena vibra, todo muy a toda madre. La gente está muy receptiva para mejorarlo. Y yo creo que se vienen cosas buenas, cosas grandes. Exactamente. Así que nos vemos en el próximo torneo. Y pues a hacer mejor las cosas. Cada vez nos apagan más luces. Así que vámonos. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.